Música Buenos días mis preciosuras ¿Cómo estáis? Bueno, pues veis que por ahí hay unas poquitas de nubes Pero está bastante despejado O sea, yo creo que hoy va a ser buen día No lo sé Bueno, decimos eso y a lo mejor después no llueve No sabemos lo que va a ser mis preciosuras Pero de momento, así a primera vista A primera vista yo creo que va a ser buen día Pues nada, ya es lunes Ya empezamos la lucha de nuevo Pero bueno, con vosotras y vosotros pues más ameno, ¿no? Porque entonces os hago videítos, os cuento mis cosas, mis historias Mis locuras Porque son las locuras de Ana Acordarse, las locuras de Ana Y nada más Pues empezamos día, empezamos semana Con mucha energía, mucha positividad Como siempre os digo A mis chicas que están bajitas de moral Que tienen un poquito de depresión Le mando un... Chicas y chicos Porque hay de todo Siempre hay de todo, ¿vale? Mando un besito Y para arriba Animarse, animarse Mis preciosuras Que para eso estamos haciendo los vídeos Para que mis chicas y mis chicos se nos animen Claro que sí Bueno, pues nada, ¿qué voy a hacer yo? Pues ya me he arreglado, he hecho la cama Bueno, pues lo de cada día ¿No? Que no hay novedad Cada día es la misma historia Y ahora voy a... A tomarme el café De tomarme el café Y me quería venir para acá Y doblar esta poquita de ropa Que tengo ahí en el... En el sofá Porque ayer hice una lavadora Antes de irme, la atendí Y mi marido la sacó Pero no la doblo Y entonces digo Bueno, pues son toallas Y todo eso Son cosas gordas Porque lo que es Unas sábanas Pues nada, eso Digo, pues ahora me vengo aquí Me tomo el café aquí Y cojo Lo que hago es cojo y... Y me pongo y doblo esas... Doblo esas sabanitas que tengo ahí Y esas toallas Empezamos por la mañana haciendo cositas Bueno, ya hoy como es septiembre Esperas Pues ya el autobús Pasa como cada día O sea, ya Hace el septiembre Pues nada, ya está La cosa más normalizada Ah, esperarse un momento Porque tengo la pata de esta tripo De esperarse Esperarse Ahora Ah, otra vez Es que lo que tengo que hacer Es ponerle un poquito de De silicona Ahí a la pata Otra vez ha caído Y se caerá mil veces Porque como la suelto La levanto Pues ya, ya está Es que no veo No veo, no veo Aquí Esperar Que ahora lo que hago es Ah, qué tormento esto es De verdad Ya estamos situados Ya estamos situados Ahí Vale, pues nada Voy a tomar medio el café Se me ha caído el cuadro este Se me ha caído O sea, que le tengo que poner de nuevo silicona Porque miradlo, ves Se ha despegado Y ahora que aprovecho Para ponerle silicona Le voy a poner al Al trípode Le pongo un pegote ahí de silicona Y ya no se va a caer más Porque me tiene aburrida El trípode me tiene aburrida Entonces voy a hacer eso Esperarse Ok, yo tengo mi pistola aquí De silicona Que la tengo hecha a polvo La tengo hecha a polvo la pistola Pero bueno No pasa nada Ahora mientras que esto Voy a recoger Esto que sale Que tengo aquí Y ya dejo esto recogido Así es En un momentito Se recoge Y ya queda esto Más recogidito Pues ya está Ya está recogido Y ahora me voy a hacer eso Mientras que se calienta la pistola Me voy a hacer yo café Y así le ponemos un pegote Esperad que no bebéis Le ponemos un pegote Compré el café Os acordáis En Aldi Esperas Calcio que nadie este ya me dijo mi marido no te va a gustar no me gusta no me gusta para nada es como muy fuerte como muy fuerte no me convence ese café os digo no me convence yo ya me parece que voy a dejar de probar cafés porque ningún café me gusta nada más que el del día yo voy probando porque digo a ver si hay alguno que me gusta por si alguna vez el del día me falla porque tenga otro pero es que no me gusta ni ningún café ningún café me gusta todo si no es un amargo este lo que pasa de la marca Aldi es que está muy fuerte es muy muy fuerte bueno, pues voy a poner esto aquí y voy a pegar lo que es de Sanjón venirse para acá lo veis ahora yo le pongo está caliente le pongo un pegote aquí le pongo un pegote y ahora lo pego ahí en la pared lo pego aquí en la pared que es donde yo siempre lo tengo pegado pero esta mañana cuando me he levantado sorpresa se había caído entonces digo bueno, lo voy a pegar a ver, he probado el sirope de agave 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 lo probé justamente con ese café que os digo el de pero es que era muy amargo entonces a mí me dio la sensación que endulzaba poco ahora lo voy a probar con nada con el café que yo tomo siempre a ver qué tal me funciona porque he visto que es un edulcorante natural me parece que ponía bueno, ya creo que está sé ahora voy a pegar la pata esa esto, ¿lo ves? yo no sé si os dije que lo había comprado pone de sirope ah no, sirope de agave edulcorante natural lo probé ayer ya os digo, pero era como muy porque como un café ya era amargo entonces no sé esperas un momento que le voy a poner un chorrito de esto está torcido un chorrito de esto al aquí a la pata un segundo, ¿eh? porque ya que tengo la pistola en llegada aprovecho y lo que hago así ahí si me deja y quiere ahora parece que no quiere parece que no quiere entrar ahí y así ya la pata no se cae más vale, ahí porque si no me tiene amargada cada vez que cojo el trípode lo que pasa es que ahora esto no va bien porque ha quedado la pata muy salida o es que esto está que estaba torcido esto ahora ahora sí ahora ya la pata no se sale más a mí la pistola de silicona me encanta me encanta porque para cualquier cosita que tienes coges le pones un pegotito y te pega divinamente y me gusta muchísimo la pistola de silicona mucho por ese sentido porque le pones un pegotín y se acabó ya lo tienes hecho bueno pues ¿qué hora es? son las 8 hoy me voy más tarde porque ya como os comento pues ya los autobuses vienen bien los autobuses ya vienen bien o sea que voy a las 2 2 2 3 2 3 4 4 6 6 7 8 9 Yo y mis historias, ya sabéis vosotras Es que mi marido me quería poner un tornillito en la pata Y lo intentó Pero no se podía porque resulta de que No se podía ir a meter la mano ni para meter el tornillo Entonces después le quiso meter un palillito y tampoco se podía Digo, bueno, pues déjalo Digo, déjalo y ya está, no pesa nada Y nada, eso Cada que voy a ir para allá Y me voy a Voy a doblar eso Las vueltas quedó, yo y el mío que iba a salir ahora Las vueltas quedó de preciosuras de verdad Para allá, para allá, para acá Esto no es bueno Esto no es bueno El pie me duele Pero bueno, si me duele así tampoco Es una cosa extravagante Me duele y no pasa nada Ahora, si ya me duele, como por ejemplo me dolía la semana esta pasada Ahí sí que ya voy a tener que ir al médico Porque ya es que era muchísimo lo que me duele O sea, yo venía y a coger Entonces Pues eso Que esperemos que ya se me vaya yendo paulatinamente, paulatinamente Y se me vaya Espero yo, porque a mí me vienen las cosas y me tardan en ellas Pero no Ya nos vamos a ir para ahí y para el comedor Y doble yo esa ropita que tengo Mientras que hablo con vosotras la doble Y así es una cosa menos Porque luego cuando venga quiero fregar y barrer el suelo Porque ayer como no la eché, pues no lo hice Pero quiero eso, barrer y fregar Mi hija hoy se va, me ha dicho a la maquinista Se va a la maquinista ¿A qué? No sé, con las amigas, no sé qué me ha dicho No me he enterado No, no me dijo nada, me dijo Me iba a la maquinista Que necesitaba una tarjeta de autobús porque se va a la maquinista Eso me dijo Fue a la tienda que compré ropa a peso Sabéis que hay tiendas que venden Ropa de segunda mano a peso Y se compró una sudadera a 11 euros A 11 euros Dice que el peso, el kilo iba a 24 euros Dice que normalmente las sudaderas pesan 300-400 gramos Dependiendo de cada sudadera, ¿no? Si a lo mejor lleva gorro o no lleva gorro, tal cual Pues dice que sí Dice que le encantó Le encantó la experiencia de comprar ropa a peso Que ya nunca había comprado La habíamos visto Pero Nunca había comprado ella, ¿no? Entonces dice que estaba Que no me ha gustado mucho Lo de ir a comprar a peso Experiencias nuevas Experiencias nuevas ¿Veis qué bien? Ahí no saca la pata Porque me tenía la pata A lo que perdía Bueno, pues venga Vamos a tomarnos aquí el café Y así al largo de la semana Estoy algo mejor del piel Pues lo que hago Es que Iré a la tienda esa de Teddy Yo me voy a poner aquí el café Ahí Y mientras tanto que hablo con vosotras Voy doblando la ropa Así hay que aprovechar todos los espacios del día Hay que aprovecharlos Porque el día Ya sabéis qué pasa Cuando te has dado cuenta Ya estamos por la noche A ver, la sábana no Es que ponen aquí la ropa Y la ropa lo que hacen es que me la roban aquí Yo se lo he hecho muchas veces a mi marido El hombre intenta estirarla Pero ya La ropa está arruda Hay que plancharla En fin En fin Nada sé En un momentito Yo me pongo aquí Pim pan Y doblo La ropa El otro día que me puso esta blusa Me pongo esta blusa Me echo perfume Y me la mancho Y cuando estoy en la calle Digo Digo Estoy manchada la camisa Digo ¿Y de qué? Y la del perfume Un lamparón Y digo Madre mía de mi vida Qué loca la Ana Bueno Y aquí son toallitas que hay Más que todo Eran sábanas y toallas Que tenía Y nada Ay me presuras Cómo pasa el tiempo Más que volando No sé Ya me las llevo yo para allá Ya lo coloco Y ya Esta mañana La mujer esa de enfrente Con el hijo y el marido Discutiendo A las siete de la mañana Digo Tendrá la gente Ganas de tanto discutir De buena mañana Es que no lo entiendo Unos gritos Unas voces Y digo Madre mía de mi vida De verdad La gente Que te vuelve el loco perdido Ahora voy a ir a mirar Porque yo creo que esta semana Es la semana que hay que comprar los libros Y mi hija me sacó lo de Me sacó lo de Ya lo diré Lo de los libros Pero no miro la fecha Y ahora voy a mirar yo la fecha Ya está Si no había mucho Una sabana que tengo ahí Que ya la doblaré Esta tarde las roblo Más que todo esto Y así ya lo tengo doblado Las toallas las voy a colocar En su sitio Pero bueno Que ahora me voy a tomar el café Si no al final el café Se enfría Bueno Mis precios sobran Pues nada Os voy a dejar Me voy a ir a mirar eso Del día que hay que comprar los libros Porque todavía no los he pagado Tengo aquí el papel Pero no los he pagado O sea que me voy a poner a mirarlo Lo veis Yo creo que le tengo que echar un chorrito más El sirope de este Es que yo particularmente A mi me gusta dulcecito Bueno os dejo Y luego por la tarde Seguimos Ya lo sabéis Precios horas Todavía estoy aquí Mirad Me compré este perfume Lo enseñé en alguna compra Y no lo he estrenado Digo bueno Pues ahora mirad Me habéis hablado bien Muchas chicas de él Que dicen que huele Y es que huele muy bien Bueno pues lo voy a estrenar hoy Lo tenía metido en la cajita Pero ya lo voy a sacar de la caja Y lo voy a estrenar hoy Y tengo también la cremita La cajita es que me daba pena Y la quiero guardar Esto no Esto lo tiraré Pero esto de aquí Si que lo quiero guardar Porque me basta Para hacer un regalito Lo que sea Igual le huele divino Lo veis Es que es un Es una monada Mirad que monada Una monada Bueno pues esto se llama Es de Woman's Secret Es Candy También la hay en más colores Pero en Mercadona no En Mercadona solamente está este Y en Mercadona donde yo vivo Ya ni hay de este Y voy a poner yo A ver Ojo que bien huele Yo ya la probé Y pues esta sabéis Que yo me he hecho mucho perfume Bueno pues nada Con los recomiendo Porque la verdad Que huele súper bien Lo que pasa que el frasco es muy chico Me costó 9,95 Que estoy mirando Y tengo que limpiar los cristales Están súper sucios Bueno pues nada Que os los recomiendo Y ahora ya Si que os dejo Y esto era body meal Body meal Si Body loción Vale Os dejo Y voy a poner la cámara A cargar Para luego Para la tarde Bien selladito Y todo Y luego ya Por la tarde Continuamos las charlas Y las cositas Que voy a hacer Vale Mis preciosuras Bueno Son las 7 Me iba a tomar un café Pero es que me he liado Me he liado Me he liado Para acá para allá Para acá para allá Me he fregado toda la casa Me he fregado toda la casa He estado aspirando He estado haciendo varias cosas Que no paro Mis preciosuras Esto es un no parar Y mirar que día se está poniendo Más horrible Ha estado tronando Ha llovido un poco Pero mirar que día A ver si enfoca bien esto Ahora Mirar que día se está poniendo Para llover Hoy en el hotel Yo tenía frío Tenía Estaban Claro Evidentemente todavía Están los Los aires puestos Los aires de los pasillos Porque todavía hace calor ¿No? Pero ya esta mañana Tenía yo frío Digo Uy Ponen el aire demasiado fuerte Y como uno ya tampoco Suda mucho Pues entonces tiene frío La verdad que ahora ya Con el aire así tan fuerte Te paras un poco Y ya que no corre uno tanto Uno no corre tanto Pues Estoy mirando una cosa Pues eso que Que no corre tanto Pues eso que tiene un no frío ¿Y qué estaba yo diciendo? Estaba yo diciendo Pues nada Que he estado limpiando Todo eso Y mañana Mañana Entre mañana y pasado Quiero ir Porque las lendillas Que me han dado No me van bien No veo nada Se me cruzan las letras Horroroso Las otras me iban muchísimo 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 mejor O sea que Mañana me voy a acercar A la óptica Y le voy a O podía llamar Y decirlo Que no me van bien O sea Estas lendillas Me las tienen que quitar Porque estas lendillas Sí que no veo O sea Es que no veo Es que me tengo que poner El papel delante Y aún así tampoco lo veo Se me juntan las letras No sé si es que eso No está bien O algo tiene Porque me dijo Que eran más buenas Las calidades Están mucho más buenas Luego son muy duras Estas lendillas Bueno muy duras O sea que no son tan Flexibles como las otras Consejo Bueno mis preciosuras Cada vez que me pongo A grabar pasa algo Si no vienen Van Vuelven Todo No hay posibilidad No hay posibilidad Quiero felicitar A Ana Lope Que la han hecho Indefinida Muchas felicidades Preciosura Que es una alegría Muy grande Que tú me habías comentado Ya Que llevabas ya un tiempo A visitarte de Indefinida Y ya lo tienes Pues nada Felicidades Y a disfrutarlo Claro que sí Es una tranquilidad La verdad Que tener un Un contacto indefinido Pues la verdad Es una tranquilidad Es mucha tranquilidad Porque yo he tenido Por ejemplo Contratos Antiguamente Y está uno Me renovarán No me renovarán Me renovarán Y una vez que estás Indefinida Pues la verdad Es que ese problema Te lo quitas del medio Porque ya sabes Que estás ahí Hasta el día que te digan O cierran la empresa O te echan O lo que sea Pero la tranquilidad A ver que te pueden echar En cualquier momento Porque hoy en día Ya sabemos cómo van las cosas aquí Que te pueden echar Pero bueno Yo por ejemplo Llevo indefinida Desde que entré a trabajar Llevo para nueve años Y yo ya entré Con un contrato indefinido Cosa que mis compañeras Muchas entraron Con contratos Contratos Hasta que dicen Bueno pues ahora Te hacemos indefinida Pero yo ya entré Con un contrato indefinido De tres meses de prueba Y yo decía Bueno a ver A ver A ver Porque hasta que estás En prueba También te pueden echar Claro también te pueden echar Pero bueno Que ya tienes una estabilidad Y tienes una tranquilidad Entre comillas Porque sabes que Ahora pues ya no Tienes que estar pensando Entonces esa es la tranquilidad Que se tiene Bueno pues nada Os voy a hacer lentejas Las estoy yo Las cuezo un poquito Antes de De hacerlas Ya las voy a quitar Las tengo aquí En el En el fuego Las tengo un poquito Para que se ablanden Las tengo Las hiervo un poquito Y luego ya nada Y las voy a colar Las cuelo Y voy a poner El laurel La carne El chorizo La cebolla Patatas no tengo Entonces no puedo echar patatas Porque no tengo No voy a echar No voy a echar mucho agua Porque resulta que después Me quedan muy aguadas Y no me gusta tan aguadas A mí O sea tanto líquido Me refiero Me queda mucho líquido Entonces las voy a hacer Una con menos líquido Esta vez Como veis Compré la carne Y 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 la carne Compré las Las acebras Y atrás Me he hecho esto ¿Dónde está el chorizo? Aquí Choricitos Que a mí me gusta Me gusta hacerlas así Con choricitos Ya se sabe Que uno engorda más con eso ¿No? Porque claro Pero El saborcito que me da Es Es una maravilla Pero esta vez No me voy a ceder Le voy a echar Uno solamente Chorizo O porque A veces le echo dos Le echo dos Y no No puede ser Bueno Ahora voy a cortar Un poquito la carne Todo eso Y ya Las voy a dejar ahí Haciéndose Las voy a tapar Y las dejo Haciéndose Tranquilamente A fuego lento Ahí me estáis viendo Bueno Y Y nada De aquí un ratito largo Ya estarán Yo ya es que Hace mucho tiempo Tenía ganas de comer lentejas Pero como esta gente Cuando es verano No lo quiere lentejas Ya ves tú que tontería Las dejas que se enfrien un poco Y te las comes tan ricamente ¿No? Pero no No lo quieren lentejas O sea que Digo bueno Pues ahora ya Ya va empezando La época De las lentejas De los potajes Y las lentejas Ya sabéis que tienen Muchas propiedades Tienen mucho hierro Y bueno Que son muy buenas Hay que comer lentejas Y yo las hago Pues eso Las pongo Unas cebollas Que no tengo Les pongo laurel Les pongo la carne Les pongo el chorizo Les pongo las espinacas Se pueden hacer Las lentejas Se pueden hacer De muchas maneras Hay gente que le pone morcilla Ahí Yo le pongo esa carnecita ¿No? Y la verdad Que quedan muy buenas Yo las hago Así en trocitos pequeños Y a mi hijo Mi hija no Porque mi hija no come Pero mi marido Y yo y mi hijo Comemos 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 Porque son muy Enraquete buenas Y ahora lo que sobre Por lo que hago Lo congelo Y ya tengo Para las próximas lentejas Porque compré lentejas En el mercado Era un paquete de lentejas No sabía si tenía o no yo Y como no sabía Digo bueno Da igual Las lentejas nunca se ponen malas O sea Yo normalmente en invierno Hago muchas lentejas Una vez por semana Seguro, seguro Siempre hago Bueno Pues ya está Ahora lo que le echo Pues es una hoja de laurel Que me parece que la tengo aquí No Esa es La hojita de laurel He hecho así una o dos Y las espinacas Que yo las paso un poquito por agua A mí me gusta Son manías mías Porque esta normalmente Viene limpia Pero bueno A mí me gusta La paso un poquito Y ya me quedo Lle más tranquila Y esto como Se hace O sea Ya sabes que se echa Y se queda bien Nada Pues Ya está Unas poquitas Que saben lo que pasa Que si no las gasto Pero bueno Que las puedo hacer también Para el mediodía Para comer Las hiervo Con un huevito duro Las pongo con un huevito duro Y unas patatitas hervidas Que no tengo patatas Yo no tengo patatas Muy mal Porque a mí no me gustan Me faltan las patatas Porque las patatas Ya sabéis que es una cosa Que va muy bien Por cualquier momento Que hace Pues una tortillita O hace Lo que sea Bueno Pues nada Que voy a poner esto ya Yo creo que no le falta nada Le he puesto el laurel Ah no Le pongo un ajo también Un ajito Pero Es que no tengo ni patatas Ni cebolla Yo creo que cebolla lo tengo Voy a mirar Bueno tenía la mitad De una cebolla Me parece aquí Voy a mirar Voy a mirar Porque me parece Que aquí en la nevera Había uno y tal De hecho la mitad O la tiré No lo sé Lo que me hace No No está Bueno Pues ya está Así Así mismo El mechero Ya las pongo aquí Le pongo su tapita Y luego le voy a hacer Un poquito de arroz Y le echamos el arrocito Que quedan buenísimas Y ya está Y comemos lentejitas Mañana Muy buenas Mirad Yo ya os enseño Que lo tiro todo Mirad Esperad 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 Lo ves Ah nada más que se ve eso Pero Nada más que se ve Os voy a subir el vídeo Ya Vale Yo lo pongo así Le pongo su tapita Aunque esta no es la tapa adecuada Para eso Pero bueno Yo le pongo su tapita Y nada Y hay que se vayan haciendo Bueno Pues mirad Las lentejas Las tengo en este tupper Luego aquí Las Las acerlas Que me han quedado Las he hervido Porque digo Si no al final Las tiro Porque se pudren Y las tengo que tirar Las he hervido Y mañana no Que comemos lentejas Pero pasado Las podemos Poner unas poquitas Patatas hervidas O yo que sé Con qué Y nos las comemos Es poquito Es para un platito Ya sirve Porque parece que hay muchas Pero luego no hay nada Pero bueno Luego he hecho arroz también Porque le he puesto Lentejas al arroz Y esa es el La fiambrera De mi marido Vale O sea que Tenemos todo ya Espera Lo tenemos todo ya Uy Esto se ha ido Céntrate Ahora Bueno pues nada Que lo tengo ya Todo organizado He fregado la cocina He limpio los platos Bueno He organizado todo Un poquito Y ahora me voy a desmaquillar Son las doce Estoy súper agotada Estoy súper cansada Me quiero ir a dormir La verdad es que los lunes No me digáis que no Pero que son un poquillo Gansinos Son un poquillo Gansinos Son un poquillo Gansinos ¿Qué vamos a hacer Con los lunes? ¿Qué vamos a hacer Con los lunes? Precioso Me tiene la guiarta Del pie estoy bastante mejor La verdad A ver Me lo noto Me duele todavía Pero no es aquel dolor Que era insoportable Que ya por la noche No aguantaba Y todo el día No O sea Me queda como especie De un dolorcito Pero no es aquel dolor Tan grande Entonces yo creo Que ya es también A mejor resentimiento De estos días Que me ha dolido tanto Pero ahora parece Que está Como intentando Irse Irse Me molesta Yo creo que me molesta Pero bueno Que no No es aquel dolor Tan horroroso Bueno Vámonos para allá Que voy a desmaquillarme Y venir conmigo Estoy súper cansada Estoy súper Súper Perdonad la luz Pero ya sabéis Que aquí Cero luz Ven Uy La puerta La puerta Mi marido ya duerme Y iba ya Ronto Dormiendo el hombre Estaba yo fregando La cocina Cuando se fue Y yo me iba a dormir Y me pongo ¿Qué haces? Tú que puedes Vete a dormir Tú que puedes Quiere feliz Duerme Que doña Ana Se queda aquí Limpiando Y nada Ah Muchas chicas Me habéis preguntado Esta toalla La desmaquillante Esta toalla Me la regaló Una suscriptora Ya sabéis Ella amiga Eva Puertas Ella me la regaló Hace mucho tiempo No sé si un año Pero ya hace mucho tiempo Y no sé dónde Me la compró Dice que me la compró Me parece que fue Una perfumidad Por donde ella vive ¿Vale? Pero sí que estas dos Estas dos Y otra más Que tengo Me las compré yo En Primor Primar En Primar ¿Vale? Que también Desmaquillan bien Pasa que son muy claras Y quedan la manchita La verdad es que Queda la manchita Pero Muy bien Me gusta ¿Vale? Me gusta Me gusta Porque tú le metes Un fregaito La dejo ahí Por la noche Y por la mañana Cuando ya Por la Uy ahora Cuando me toque desmaquillar Pues ya me desmaquillo Está seca Y va muy bien Yo desde que uso eso Ya no uso ni algodones Ni toallitas Ni nada La toallita es La verdad es que va Muy bien Pero yo la venden En varios sitios A mí me han dicho Que la venden En varios sitios ¿Vale? Si alguna chica La tenéis Si la habéis comprado En algún sitio En específico Ponedla abajo En comentarios Para que las demás La puedan Las que le interese Que la puedan comprar Porque yo sé Que hay varias chicas Que están interesadas Y yo las recomiendo Es una toallita Multiusos En el sentido De que es para Desmaquillarse Pero que tú Después de lavarte Le echas tu jaboncito Incluso la puedes meter En la lavadora Yo no la he metido Nunca Pero bueno Yo por la noche La lavo Yo cojo y la lavo Le echo su jaboncito Y le quito Todo lo que es el maquillaje Que tiene el rímel Y todo Y la tengo como nueva Mira Vale Y la usamos yo Y mi hija Las dos Y nos vaya Os digo Estupendo Yo ya no me hallo Sin ella Me voy de vacaciones Me voy un fin de semana Donde me vaya Donde me vaya Ahí me la llevo yo Mi toallita Y esta vez Se la llevo Mi hija menorca Y yo me quedé Con esa de ahí Que tengo O sea que Os la recomiendo Muchísimo La verdad Luego A ver Otra cosa Que otras chicas Han comentado hoy Hablamos de las series De Netflix Las series de Netflix Hay una serie Que se llama Las chicas del cable Me parece Las chicas del cable Me parece que es Que dicen que está muy bien Que yo la quiero empezar a ver O la empecé a ver Yo diría que no La que la empecé a ver Fue mi hija Me parece Que dice que no le gustó Bueno Pues esa serie Cuando la vea Yo Os la recomiendo Si me gusta Vale A ver si un día De esto me pongo Me siento ahí tranquila Esta semana Que la tengo un poco Complicado Porque ya os he dicho Que tengo que ir a Barcelona Donde las lentillas Luego el jueves Tengo que ir a lo de Mi hija del colegio De buscar los libros Y yo no creo Que entre medio Me salga nada más Pero bueno Ya tengo el suficiente Y claro Barcelona ya pierdo Toda la tarde Cuando vaya yo ahí Ya pierdo toda la tarde Porque ya me voy Derecha del trabajo Me voy Derecha Y eso Bueno Pues ya estoy Ahora voy a lavarme los dientes Y me voy a dormir De verdad que hoy Me se cierran los ojos Imaginarse el lunes Cuando llegue el jueves Yo creo que me muero yo ya De aquí también le quiero mandar Un besito a Karina Vale Todos ya la conocéis A Karina Que ella también está Un poquito así como De bajón Te mando un besito Anímate Anímate Como siempre te digo Que te animes Para arriba Que los problemas Ya sabemos que los tenemos Pero como siempre digo yo Los problemas están Pero hay que intentar hacer Que Que nos olviden un poquito El problema Porque Porque más preocupados Que estemos No vamos a mejorar Sino a lo contrario Vamos a empeorar Entonces Le digo a Karina Que te animes Te mando un besito Muy fuerte Que sabes que te quiero mucho Pero te quiero ver animada Todos animados Todos animados Que están mis chicas Y mis chicos De bajón Pero que está pasando Aquí mis preciosuras No puede ser No puede ser Venga Ya os quiero ver bien Quiero que me pongáis En los comentarios Que estáis mejorando Claro que sí Ah también ya La calor se empieza a ir Empezamos a estar más fresquitos Que eso también Que eso también me agobia tanto Porque la calor Agobia muchísimo A mí por lo menos Me agobia muchísimo Y todavía me pone Hasta de bajón Y todo la calor Porque habéis visto Estos días Que no quería hacer nada Vamos llevo Todo el verano Sin hacer bizcochos Eso ya grave en mí Aparte que tengo No medio pachucho Pero O sea que Pero ya empieza el fresquito Ya empiezan las tardes de invierno Podemos ver la tele Unas series Series en Netflix O series a donde sea Y Y aquí las comentamos Las series Decimos Bueno mira yo estoy viendo esta Pues te recomiendo esta O que si queréis Recomendamos libros Que yo sé que alguna chica También tiene ganas de leer Recomendamos libros Yo recomiendo Yo siempre recomiendo el mismo Porque es que a mí me gustó muchísimo Ese libro La sombra del viento Leerla Es divina Divino Es un libro precioso La sombra del viento ¿Cuál leí yo después? Leí uno Que me lo dejó mi compañera de trabajo Ahora no me acuerdo cuál era Ah El tiempo entre costuras Divino Divino Me encantó Ya lo sabéis que está en serie Y a mí Me apasionó ese libro Me apasionó O sea que Leerlo si tenéis oportunidad Esa La sombra del viento Es precioso Está narrado en Barcelona Mi hermana quiere ir al sitio Donde se hablaba del caserón Que era un caserón de esos Me parece que eran Pedralbes O en Sarriá Ahora no me acuerdo Y quiere Porque en la casa existe La casa que se habla En el libro A mí lo que me gustaría Es que lo dieran en película Muy bonito el libro Ese Me encantó O sea que os lo recomiendo Leerlo Es un libro Que es súper ameno Porque empiezas a leer Y te gusta Te gusta Te gusta Te lo vas comiendo Yo me gustan los libros así Que te pones a leer Y te motiva la trama Y vas pum 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 Leyendo Igual que el tiempo entre costura Yo esos libros Me los comía en nada ¿Por qué? Porque es la trama Muy entretenida Y entonces Quieres otro capítulo más Otro capítulo más Otra hoja más Y vas así Y la verdad Que os los recomiendo Esos dos libros en general Los recomiendo También empecé a leer Criadas y malvadas O malvadas y criadas Algo así era En Madrid Criadas y malvadas O Criadas y señoras No Criadas y señoras Que eso está en una película También Es una película Criadas Y señoras O señoras y criadas No Criadas y señoras También Lo empecé a leer Lo dejé a medias Y la película la vi Pero también la dejé a medias Yo todos los dejo a medias Ya sabéis vosotras Que yo soy experta En dejar las cosas a medias Siempre todos los dejo a medias Bueno Pues nada eso Que nos podemos ir recomendando libros Cada vez una buena Muy época Para leer Para ver series Para ver películas En casas calentitas Con nuestro té Nuestra manzanilla Nuestro vasito de leche O sea que venga Quiero motivación Mi preciosora Por Dios santo Quiero motivación Eh Vale O sea que nada Os mando un besito fuerte A todas y a todos Os quiero ver para arriba Y nos vemos En el vlog de mañana Hasta mañana O sea que nos vemos en el vlog de mañana O sea que nos vemos en el vlog de mañana